Suena el WT, tiki tiki, son mater, el del zapateo, el pa' kirri, y chay con flow reto. El de la bauta soy yo, oh, 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 parán, parará, rán, parán, parará, rán, parará, rán, parará, rán, parará, rán. Es que tú estás bella, cualquiera te quiere llevar, a todos le dices que no. No, sacas una excusa porque yo soy el que a ti, mami, te gustó, oh, oh, oh. Soy el que te subo y te bajo, el que te hace el trabajo. Ay, mami, tú, tiki, tú, tiki, tú, tiki, tú, tú, tienes algo que me tiene loco. Me tiene chiquiluqui, como viste de Gucci. Leí tu clavo, saca al otro, y yo lo hice y el baile quedó loco. Porque su nena se pido conmigo, le hice en un día lo que tú le hacías en un siglo. Julián Canciani, los malas conductas. Jamalí, la neni, Alani, el más marín. Roy Magdalena, Doris, el macho. Es que tú estás bella, cualquiera te quiere llevar, a todos le dices que no. No, sacas una excusa porque yo soy el que a ti, mami, te gustó, oh, oh. Soy el que te subo y te bajo, el que te hace el trabajo. Keine Ramírez, DJ Rami Bo, oi, DJ Babylonia, J.R., el pequeño, el pequeño Playboy. Comentando lírica, el de Santonín, el de la Pau. Cualo con el dos, everybody, let's go, go. Zaja, 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 zapatea. Pica, 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 pica. Deja mi clavo, otro clavo, que te gusta, como te clavo. Que te tengo a manzar, tú me buscas en manzar. ¿Qué pasó? Tengo mi clavo pa' ti, mami. El que te bona sufrir, como así. Soy el que te subo y te bajo, el que hago el trabajo. Te cerro, te robro. Deja mi clavo, otro clavo, que te gusta, como te clavo. Como te clavo, que te tengo a manzar. Tú me buscas en manzar. ¿Qué pasó? Tengo mi clavo pa' ti, mami. El que te bona sufrir, como así. Soy el que te subo y te bajo, el que hago el trabajo.